Capítulo 23, Cause It's a Bittersweet Symphony This Life. Bastardo. Nadie quiere oírte arruinar una escena tan fabulosa, siempre me caíste mal asiático malvado. Nunca te quise de cuñado. Lo que nos hace únicos aparentemente es que en momentos de peligro brilla tu verdadero ser. El mío era un descarado boquiflojo aunque estuviera en peligro de muerte. Xavi me miró con cara de en serio Alan, vas a retar a un demonio poderoso con tus payasadas. Alan Woodhouse, muchachito insoportable. Tenías que arruinar mi intentos con tu hermanita. Debí haberte matado cuando te vi con ese norteño. El norteño es Piglet. Aclaró Camden como si yo fuera un idiota. En serio. No me digas mierda. Mascullé por lo bajo pero él me ignoró. Si te marchas, nadie morirá esta noche. Dijo con voz autoritaria y por un momento me dio risa la mala la pronunciación. La verdad es que hubiera sido más efectivo como amenaza sin todos los dientes fuera. Del otro lado escuchamos la risa de James Memes. Estaba claro que contaba con que alguien moriría esta noche y que de preferencia seríamos nosotros. Nos alejamos de la puerta y esta comenzó a vibrar. Rayos, telequinesis. Camden no terminó de decir la frase y la biblioteca que había empotrados Xavi junto al sillón saltó un metro hacia adelante, casi a nuestros pies. Ahora no había nada que detuviera la entrada de James a la casa de Piglet. La puerta se abrió lentamente revelando la alta figura del demonio vestido de negro con un traje y corbata. Aquí está Honey. Dijo secamente, sin gritar, con una semi sonrisa gatuna, extendiendo los brazos que se transformaron en enormes garras negras. Los tres nos parapetamos con nuestras armas mientras que sobre nuestras cabezas resonaban los golpes de Piglet desesperados contra la puerta. Aparece que los cerditos se encerraron a su única esperanza. ¡Qué idiotas! Balbuceo todavía en el marco de la puerta. De pronto. Sobre nuestras cabezas voló una ráfaga de luciérnagas de fuego azul que comenzaron a envolver al demonio. ¡Fuego! ¿Es en serio? Georgie se detuvo a mitad de la escalera y las luciérnagas de fuego se convirtieron en un profuso enjambre. Aunque el ataque no parecía muy efectivo, la ropa de James comenzó a arder al tiempo que su figura comenzó a transmutarse en la de un ser oscuro y fibroso, con grandes colmillos. Mencioné los enormes ganchos de colmillos. Seriamente enormes. Un nuevo enjambre voló sobre nuestras cabezas y esta vez parecía cargar algo. El fuego ardía alrededor de James. Si no saltaba así nos prenderíamos fuego todos. La voz de Georgie entonces habló. Perpetuae y emisfrigus cordis. James no pudo ni reaccionar. Gritó. Quiso saltar sobre nosotros prendido fuego y todo como estaba pero quedó petrificado en el aire junto a las luciérnagas de fuego que se habían convertido en hielo. ¡Es el prisma lunar! exclamé recordando su efecto glacial con una sonrisa de oreja a oreja. Si el prima lunar, cabeza de chorlito. Y ahora como diría Taxido Umask, Camden más lo tuyo. Exclamó feliz fueguito bajando las escaleras. Camden puso una sonrisa como la de un lobo gruñendo con sus ojos inyectados en sangre, tomó impulso y de un golpe seco con el hacha decapitó a James. Su cabeza rodó hasta mis pies y puedo jurarles que parecía Venem de deformado y horrible. ¿Con qué así se ve Piglet detrás de esa apariencia de chico lindo? dije pateando a James. Desilusionado. Gritó Piglet desde el piso de arriba. No. Un poco horrorizado pero es como acostarse con Marilyn y levantarse con Spawn. Todos rieron pero mi corazón aún palpitaba desbocado. No hay manera de que ahora reviva y nos dé un susto padre no. Pregunté tratando de saber cuán invencibles eran los demonios en verdad. No, pero por si las dudas vamos a quitar esta cabeza e incinerarla en la chimenea, dijo Xavi como un ama de casa infernal. La agarró con cara de asco y se fue al living en donde la estufa a leña estaba encendida. Era después de todo diciembre. Camden volvió a ser el mismo y saltó a abrazar a Georgie celebrando la victoria. A veces se me olvida que tienes talento para las maldades Georgie. Dijo como si fuera habitual que Georgie salvara la parada, quizás en todos sus años de aventura, si lo era. Georgie, amigo prometo no tratarte como mi hermano menor. Georgie me miró con una risita perversa e incrédula. Sí claro. ¿Por cuántos segundos? Lo siento es que pareces un niño. Pero buena jugada son las horas de play no. Georgie me hizo fuck you todavía abrazado a Camden y me dijo. ¿Por qué no vas a ver a tu chico, ya que tienes tanto descaro encima? Puse una sonrisa de oreja a oreja y corriendo subí las escaleras. James había muerto. Georgie había usado su cerebro y había salvado el día. Escuché mientras le contaba a los chicos cómo pensó en usar la piedra con su fuego para detener a James. Lo último que alcancé a oírle fue. Un demonio que no se puede mover es un demonio muerto. ¿Quién hubiera pensado que el chiquito de fuego tenía esas emociones encima? Me acerqué lentamente a la puerta. ¿Qué puedo oírte cabrón? Y también olerte, alguien huele a miedo. Dijo Sereteas alarmantemente calmado. Me olí las axilas para ver si mi desodorante había dejado de funcionar. Patraña suelo a perfume de Paco Rabanne. Dije con una sonrisa. Si abres la puerta te voy a dar un millón, pero de patadas en el traste, puto. Ok eso no sonaba muy calmado. La runa que Xavi había dibujado con su sangre brillaba de color dorado en la oscuridad y de la misma tonalidad de dorado, resplandecía la puerta que lo contenía. Bien voy a borrar esto, en serio. Solo si prometes que no me vas a comer la cara, excepto si es a besos porque básicamente te salvamos. Dije con una sonrisa y del otro lado él se rió. Comencé a borrar la runa con el puño de mi remera y apenas borré un tramo, esta dejó de arder, por lo que supuse que el efecto se habría terminado. Afuera eran las 7 am y el movimiento matutino comenzaba a notarse en las casas aledañas. Los vecinos de Piglet sí que eran raros, no hacer una alaraca con un tío endemoniado que gritaba como Jack Nicholson mientras puertas y muebles volaban por los aires, entonces pensé en mi apartamento. Estaría entero. Cuando estaba ensimismado en ese pensamiento, la puerta se abrió y unas manos me entraron de sopetón. Primero me besó con frenesí lo cual me tomó por sorpresa pero ya no sabía a sufre. Luego me empujó contra la puerta y me metió un sopapo. Eres idiota no. Dijo acercándome a su cuerpo por el cuello de mi remera como si no tuviera peso. De alguna manera estaba acostumbrado a esa especie de maltrato que no es maltrato sino mucha preocupación acumulada. La verdad es que era tierno de una manera varonil. Quizás si me abofetearan más a menudo me daría cuenta de que voy preocupando a todos. Ok eso sonó mal tach en eso, solo quiero que Piglet me dé un cachetazo preocupado todas las veces que lo pongo nervioso, porque eso era el preludio a que nos besáramos como si el mundo fuera a terminarse. Estamos hablando de un ser que podía hacerme cagar padre y no era como si no lo supiera, hoy me había encontrado cara a cara con su verdadero aspecto detrás de esa apariencia juvenil. Me abrazó y vi que se había arrancado todas sus vendas. Pasé mis manos por sus abdominales y su ingles solo para testear que no hubiera grandes garras marcadas en la piel y para qué negarlo, toquetearlo un poco. Su piel estaba tersa y fresca. Alguien tiene ganas de jugar a las manitas calientes. Dijo bajando mi mano a terreno peligroso. Estaba casi tentado a cerrar la puerta y solucionarlo con un revolcón pero llámenle madurez. Todavía estábamos en medio del baile con James Difunto. Contigo todo termina en Exo. No tienes que aclarar algunas cosas. Sí debo, pero solamente quería un poco de acción antes de que la cosa se vuelva realmente digna de servidumbre. Lo miré con cara de ladino. Lo siento no puedo con los chicos abajo y hay un cadáver de un demonio en tu foyer. Respondí asombrándome a mí mismo en el proceso. No solía ser vergonzoso pero Piglet estaba fuera de sus cabales, teníamos un muerto y no en el ropero. Me tuvieron horas encerrado en mi cuarto merezco un poco de acción. Se quejó haciendo un moín sexy con sus labios. Apreté su trasero contra mi cuerpo y lo besé incluso sabiendo cómo se vería eso si nos encontrabas chavi o peor Cam. Inspiré cada partícula de su aroma. Ya no olía a esa especie de azufre con tierra, olía a madera húmeda como si fuera un bosque, como si fuera algo de su naturaleza, no como si fuera madera mohosa. Rodamos a la cama y probablemente si alguien no hubiera tocido en la puerta, me hubiera olvidado del mundo y simplemente hubiéramos seguido, hubiera sucumbido a mis pasiones como heroína de novela de romance, sí por supuesto y con orgullo. ¿Quieres sumarte a la fiesta? Habló Piglet mordiendo mi oreja con suavidad. ¡Qué bastardo! No gracias por la invitación, pero ya quisieran, dijo la voz de Cam desde la puerta. Lobebeards, ¿qué hacemos con el demonio en el piso de abajo? Piglet suspiró. Yo me rodé porque Cam había cortado el fuego sagrado de nuestra privacidad y luego de palmearme el trasero dio un ágil salto y dijo. Debo vestirme y arreglo todo en un santiamén. Promesa. Juró levantando su mano derecha y de reojos vi a Camdem que lo miró con desconfianza. Recuerda no poner tu cabeza en la línea de fuego. No seas un héroe. Los héroes mueren y te queremos para editar el maldito single de Without Chemicals. Jamás se me ocurriría hacer nada honorable, me conoces desde hace cuánto. Respondió como si fuera un niño pequeño. Yo me quedé sentado en la cama y vi que Camdem no me quitaba los ojos de encima ni se movía del umbral de la puerta. ¿Qué quieres crepúsculo? Dije poniendo un fuck you con mi mano pues me estaba intimidando seriamente como si estuviera aguardando a que le preguntara qué es lo que quería decir. Quiero que Piglet se vista y no piense en follarte mientras se nos va el tiempo con el demonio muerto en la sala. Anda. Ponte de pie y sal de este cuarto. Piglet me dedicó una sonrisa llena de espuma de pasta dentífrica y acotó. Tiene razón aunque por otra parte, dijo abriendo la ducha que cayó como lluvia contra los azulejos. Voy a estar muy solo aquí desnudo. Puse una sonrisa bobalicona y creo que rompí la paciencia de crepúsculo porque de pronto me estaba sacando del brazo de un tirón y a los empujones hacia afuera. Parecen perros alzados. Lo que no quería decirle es que tenía razón. Por algún motivo indescifrable, no tenía suficiente de ese demonio sexy. Eso no me había pasado con otras parejas ocasionales, quizás si estaba madurando, eso me llevaba a compararlo con el innombrable. Si lo pensaba fríamente, lo de Nathan había sido una especie de amor imaginario, algo que en mi mente era súper especial y único, hasta irrepetible, pero cuando eres el único que lo siente y eres maltratado, duele. Piglet en cambio me daba a entender que me quería, si ocasionalmente nos abofeteábamos o encerrábamos en cuartos para evitar la destrucción absoluta. Era intenso, pero ambos lo éramos. Nos gustábamos, nuestras moléculas oscilaban del mismo modo y juntas estallaban como fusión nuclear en el centro del pecho, al menos en el mío pasaba eso. Piglet bajó la escalera vestido como Christopher. Enseguida captó mi mirada extrañada. Es porque debo presentarme con cierta corrección. Asentí con la cara como si Christopher solo me trajera malos recuerdos, pero así era. Nada bueno comenzaba con Christopher McFadden. Georgie me encajó la quinta taza de té de toda la jornada. Debo decir que ya le estaba perdiendo el amor al té y Xavi me metió un bollo en la boca. Nosotros nos ocupamos de tu bebé, corazón. Dijo la Bastetis y haciendo un pulgar hacia arriba lo animó con una sonrisa. Pero yo podía notar que Piglet estaba nervioso pese a todo, su rostro tenía una sonrisa impostada como para asegurarme que no sucedería nada con lo de James. Fue entonces cuando se metió en el guardarropa. ¿Por qué se mete ahí, acaso lleva a Narnie? Para comunicarse con sus superiores, no es un armario técnicamente. Pensé seguir preguntando pero sinceramente, me dediqué a comerme el bollo. Mi estómago lo necesitaba. Luego de lo que pareció una eternidad salió bastante vapuleado y dijo. Tienen que irse ya mismo. Yo también. Entendieron que lo que sucedió fue un acto de defensa y que no tuve nada que ver en el mismo pero. Vienen a limpiar. ¿Por qué suena como a esa película en la que Harvey Keitel va a limpiar y mata a todos los que hay en el sitio? Pregunte con desconfianza. ¿Por qué lo es? Dijo Georgie poniéndose de pie. Nos vemos gente. Vamos S.H.A. Dijo Georgie tirando de la mano de su chica. Esperen, los llevo en la van. Dijo Cam poniéndose de pie. Piglet me tomó del hombro y acercándose a mi oído me dijo. Tú y yo en tu apartamento. O lo que quede de él, bromeé al recordar parte de la visión en la que lo había visto a James por mis calles. Me iban las propuestas indecentes. O aunque sean escombros me vale igual. Por supuesto no había escombros y Sioban supo que tenía que marcharse apenas nos vio llegar tumbándonos por las paredes. La muchacha salió disparada al grito de. No limpie el baño. Me deshice de Vincent, cuando no te vi llegar. Está enojado. Besos, me gustaban las mujeres que entendían una indirecta sin palabras. Estaba en mi cama que era un revoltijo alegre de sábanas. Y Piglet estaba acariciando mi pecho obviamente fumando como si fuera una película francesa de 1960. Sabes que el humo hace mal también. Si claro respirar te hace mal a ti, cada vez que respiras encuentras nuevas maneras de arruinar mi día. Eso no es cierto. Esta vez te salve de un demonio de la casa del sur, señor norteño. De pronto pude sentir el aguijonazo en mi cabeza. Tenía que ser un error. James había muerto. Sin James problema resuelto. Me dije pero la visión continuó. Mi hermana corriendo en peligro, el piso se abría a sus pies. PJ estaba en grandes problemas.